Mi gimnasio es la magia oscura y mi proteína es la ira ¡Más bien! El cuerpo se ha convertido Ahora reinamos como dioses gemelos de la ruina ¡Yo no soy rey de la ruina! ¡Sé! ¡No! ¡Dia! ¡Naa! ¡Sé! ¡No! ¡Dia! ¡Naa! ¡No! ¡Dia! ¡No! ¡Dia! ¡No! ¡Dia! ¡No! ¡Dia! ¡No! ¡Dia! ¡Dia! ¡No! ¡Dia! ¡Dia! ¡No! ¡Dia! Lindo, tú solo eres una mano malcriada. Bestia, obedéceme. ¡Obedéceme! ¡No! ¡Yupi! ¿Quién? ¡Hijo, miedo! Soy primitivo. Soy real. Fantasmas nunca podrán tocar a este perro vivo. Tienen manos etéreas. Y yo estoy vivo. Con sangre caliente las ven. ¡Nunca verán a través de mí! ¡Quiero, miedo! ¡Quiero, miedo! ¡Quiero, miedo! ¡Quiero, miedo! ¡Quiero, miedo! ¡Quiero, miedo! ¡Más maldades por la radio! Nacido, nacido estricto. Con su nombre con bienes a pedazos. Nacido para no ir sin miedo. Para apoyar con la fe. Para luchar por todo. ¡Nunca verán! ¡Nunca verán! ¡Nunca verán! ¡Nunca verán! Fin. Desde que era pequeño, quise saber lo que era ser un ladrillo en una choza de ladrillo cuando los muros se vinieran abajo. Y esta choza está por caerse. ¡Nunca verán! ¡Nunca verán! Sonidos para no ir sin solos. Más maldades por la radio cuando los muros se ha avisado. Más maldades por la radio. ¡Nunca verán! Más maldades por la radio. Haciendo para nadie, los muros se han avisado. ¡Para vez! ¡Nunca verán! ¡Nunca verán! Hay veces le va a uno mal y a otras veces bien. Cuando uno a un taztaseo, tan, tan, apunteo, ala. Cuando uno, o sea, uno con la plata, de el varete y perico al piso. Y coge los borrachos. Ahí mismo los cogía uno de izquierda. ¿Qué ojo, gonorreas? ¿Qué tal? No se dejan atracar ahí mismo su puntazo. Y ahí sí los cogía uno en el suelo. ¿Qué o maricas? Este es uno, vean. Le gusta dar puñalas por deporte. Le gusta dar puñalas por deporte. Por deporte, gonorreas. Vendiendo marihuana al 100%. Marihuana, perico, azúcar, lo que quiera. ¡Ey, hiperputa, vení, vení! ¿Dónde vas? A ver, maricón, hiperputa, con su hiperputa vicio. Me volverán a dar un chirrete. Y ir muy maluco, hiperputa. Entendé no con el mariconcito. El que le ponga un brazozo, tiene que tener primero huevitas. Para dominar ese marica. Y entreguida tiene que tener un hiperputa apasionado para sostenerlo. Así es que sabes que, hiperputa, es la última oportunidad que te doy. Y entreguida tiene que tener un hiperputa apasionado para sostenerlo. Y entreguida tiene que tener un hiperputa apasionado para sostenerlo. Y entreguida tiene que tener un hiperputa apasionado para sostenerlo. Y entreguida tiene que tener un hiperputa apasionado para sostenerlo. Y aquí me tienen pagando 30 días Todo por culpa de esa tal ramita Porque me dio por coigar un policía ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!